Hoy te lo voy a contar, la luna va a ser testigo de la verdad Que eres mis cinco sentidos, mi guía y mi camina Ay, mi camina Hoy te lo voy a contar, la luna va a ser testigo de la verdad Que eres mis cinco sentidos, mi guía y mi camina Ay, mi camina Hoy comienza un mundo nuevo para los dos Un mundo de fantasía y de ilusión Juntos de la mano y con el corazón Hoy te lo voy a contar, la luna va a ser testigo de la verdad Que eres mis cinco sentidos, mi guía y mi camina Ay, mi camina Hoy te lo voy a contar, la luna va a ser testigo de la verdad Que eres mis cinco sentidos, mi guía y mi camina Ay, mi camina Hoy te lo voy a contar, la luna va a ser testigo de la verdad Am I ready? Aplausos 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 Aplausos